Ya estamos de vuelta en 7 Days to Die de Survival or Crafting Game. Última sesión, quizás. Bueno, mil. ¿Hay alguien? ¿No, verdad? Venga, vístete. Bueno. No acabaré. No acabaré esto. Pero ya está, ¿eh? O sea, qué bárbaro. Vamos a ver, 6. Estas cositas sí que las vamos a hacer. Quiero que sea perfecto. Quiero que los postes estén bien puestos. Que sean de acero. Que no venga ningún bicho a matar. Y lo rompa todo. Y ahora, ahora. El posto investiga en las importaciones de la corta de la expulsión de la Ramonza. La pareja de la víctima ha tristat hores. A pesar de los paráeos de presencia, y la donna ha abastecido a salta de los de los matos. En problemas. En contacto, el último hora, en que entra, es así. Bueno, la verdad es que ya no necesito esto. No lo necesito, ¿no? Vamos a quitarlo porque a lo mejor es un problema tenerlo aquí. Podría haber quitado antes. Bien, ahora vamos al siguiente. Vamos a ponerlo en otro vestuario. No. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en internet. Vamos a ponerlo en internet. Bueno. Ya casi está. Quedará repasar alguna cosilla. Pero la planta de arriba ya está toda y me faltará solo la planta de abajo. La planta de abajo ya podría empezar a fabricar unos cuantos. Yo qué sé, pues 80 o sí. Son 800. Espérate. No, 80 no. 30. No. 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 Bien. 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 Vamos a echar un vistazo dentro. Aquí está. Bien. 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 Ahora volveremos. Bien. Y vamos a echar un vistazo. Ahí está. Bien. Otra vez. Calor. Venga. Y ahora vamos a poner... ¿Dónde está? Aquí. Venga. Fuera esto. Y ahora esto. Y la verdad es que no sé qué hace este bloque aquí en medio. Lo voy a tener que quitar. Bien. 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 se ha actuado ilegalmente pues y no me refiero a catalanes sino en realidad al estado español que ha actuado ilegalmente usurpando un derecho vale bien ahora ahora lo que tengo que hacer es limpiar toda esta zona hay una pequeña montaña tendremos que ampliarlo y luego suavizar la subida si todo va bien yo creo que lo podré hacer sin problemas mira ahí hay una tipa sí exacto ahí está ya está ya está Ahí está. Qué buen periodista es este chico, de verdad. Me siento muy orgulloso de... ... 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 ser muy claro. No tengo. Lo que no tengo es LEAD, que me falta. Pues a ver si puedo poner un poco. Creo que tengo aquí. Vamos a poner un poco. Hay que ir muy rápido. No me puedo entretener. Voy a poner un poco de LEAD. No sé si hará falta algo más. Venga, va. Ya tenemos cuatro. A ver, esto es un CENTERED y un PAINED. Yo creo que esto es lo que debemos hacer. Lo que pasa es que no estoy muy seguro. Párate. Venga, vamos a ver. Un PAINED, a ver. ¿Qué es esto? Pues no. No es esto. ¿Y entonces qué? Plate. Glass Plate. Pero... ¿Qué hago en la leche? ¿Qué ha pasado? . ¡Muchas gracias! Este podría ser... Bueno, cualquiera de los dos. Por lo que veo, el plate este tiene buena pinta. Tampoco es tan caro. Podría simplemente coger y fabricar el bestia. Lo que pasa es que este no lo puedo poner hasta que no tenga... ¡Puah! ¡110! ¡Madre de Dios! Sí, hombre, sí. Ahora mismo lo voy a hacer. Claro. Nada. ¿Cuánto eran? Pues nueve, creo. Así que vamos a poner ocho. Bueno. Bueno. Vale. Esto fuera y esto fuera. Fuera esto. Bueno. 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 Good job. Como torturan a las chicas Te podrás poner Lo que siempre has querido Y como si las mujeres Fueran unas guarras Como si Dándoles una mala imagen De la realidad Porque es una mala imagen De la realidad hacer esto Joder, que fuerte Es que realmente yo no entiendo No entiendo que es lo que Que es lo que tienen en la cabeza Algunas personas cuando fabrican mentiras Bien Nos queda el suelo Mientras tanto Vamos a fabricar aquí Creo que otros 50 O así Creo que esto es poco también Pero bueno Vamos a intentarlo Son 3 minutos Tampoco tarda tanto Ahora Venga 7 La puerta aquí ¡Yupi! Ya tenemos otra puerta Y cerradita Ahí está Bien Bien, pues esto Es el muro Donde están las cajas Y ahora Remodelaré Toda esta zona Para que sea Una pedazo De zona Impresionante Subiré el techo O simplemente lo dejaré Tal cual está La verdad es que esta base Ya empieza a tener Un colorcillo chulo Y también tenemos aquí Esto otro Esta es la segunda parte Vamos Es impresionante Mirad 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 Todo esto Son puertas de seguridad Que voy abriendo Si entran por aquí Pues me escondo Por aquí Y lo que no tengo Es una segunda salida Pero la tendré Bien Entonces Ya tenemos Lo que necesitamos Y nos tenemos que ir A otra vez Arriba Vale Allá Sisttra que la gente repujará entre los costes centrales de la Costa Branca. De la más la situación de la misma estada, que eso resuelve un amor, que había muchas veces en sol, la sol de la temperatura, que no veía el vizier, que el termomátor que pudo al filó, y que también es poco, hay que pasar en unos altidéis, en los diferentes diferentes, algunos de los estados, que tiene mucha mucha temperatura, que no se puede ver en los termomáticos, y este es para la depencia de letras. La transformación que habría de cada semana, Bien, ahí va. Bien, ahí va. Bueno, no ha funcionado bien, pero... ¿Qué es lo que falta? Claro, es que el tema está... No, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí y ya está. Ah, tú. Así será suficiente. No necesito nada más. ¡Pain! ¡Plate! 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 ¡Plate!